Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Víctor Uvae, gracias por estar ahí. Mis saludos extensivos y en esta oportunidad seguimos recordando a los grandes de la música del recuerdo de la balada romántica en español. Y en esta oportunidad vamos a seguir mostrando lo que es la discografía, canciones del gran y recordado cantante valenciano Nino Bravo. En esta oportunidad vamos a enseñarles tres discos compactos más dentro de lo que tengo en la colección. Nos vamos ahora a este material que tiene un disco compacto y un DVD en la cual vamos a enseñarles qué temas contiene y en qué consistió este trabajo. Bien, vemos a Nino Bravo rodeado de muchos artistas, cantantes que hicieron temas de Nino Bravo y la plasmaron en este CD. En el interior es un cancionero, por ejemplo está el tema Libre, interpretado por Marta Sánchez, América América por David Bisbal y todos los artistas que luego vamos a enumerar. Todo el cancionero y en esta parte muy importante unas palabras, comentarios con respecto a este trabajo. Vamos a compartir con usted, dice, 40 años de Nino Bravo, dice. Hace ya cuatro décadas que la voz de Nino Bravo, inalterable y vivida ante el paso del tiempo, no se acompaña a través de sus numerosas grabaciones discográficas. Pero el camino al éxito del artista fue arduo y costoso. Será en mayo de 1969 cuando el cantante firmaría el contrato con Fonogram y a mediados del mismo año, cuando Nino Bravo entra por primera vez en el estudio para grabar como todos y es el viento. El sencillo saldría a la calle semanas después, pero el recibimiento que obtuvo su primera grabación sería más bien frío. El intérprete valenciano tuvo que luchar mucho durante sus primeros años de carrera artística. El éxito le llegaría a fines de 1970, de la mano de Te Quiero, Te Quiero. Y a partir de entonces todos los temas lanzados por Nino se convirtieron en hits instantáneos. Noelia, Un beso y una flor, Cartas amarillas, Libre, América América. Pero eso, como dicen, ya es otra historia. Bueno, Darío Ledesma de Castro, en la página www.ninobravo.net Acerca del dividir los contenidos, hay un tributo de los artistas, como hicieron en las entrevistas, las imágenes del estudio de muchos de los artistas que han participado en este álbum. Y los videos y actuaciones para la RTVE de Nino Bravo, Radio Televisión Española de Nino Bravo entre 1969 y 1973. Están los temas, están todo libre, Un beso y una flor, Te Quiero, Te Quiero, La Puerta del Amor, Noelia, Mi Tierra, Te Acuerdas María, Mi Noche Sin Ti, Mi Querida Mamá, En Libertad, Voy Buscando, Vuelvo a Estar Sin Ti. Dividir créditos, todo y bueno, todos los que participaron, la fotografía, el diseño de arte, este material, muy bonito. Acá mencionan todos los temas, todos los que participaron en cada una de las canciones, quienes fueron los, por ejemplo, el mezclado, la guitarra, los acompañamientos, que ya vamos a leer luego a continuación. Bien, el material, vemos el disco compacto, bonito, los colores, un color ahí tirando a marrón, un marrón rojo, un rojo escarlata, un rojo ahí intenso. Este es el DVD, perdón, este es el CD y este es el DVD, en el caso del DVD también, Nino Bravo, 40 años con Nino, así salió este arte. Y vamos a ver ahora, vamos a retirar acá, para que vean qué materiales, qué canciones tiene el CD. Libre, cantada e interpretada por Marta Sánchez, dice con Gospel Factory, América América, David Bisbal, Un Beso y una Flor, Paulina Rubio, Noelia, Luis Honzi, Cartas a Marías, dice Amaya Montero, Amanecer de Raquel de Rosario y Alex Ubago, Tú Cambiarás de David Summers, Mi Gran Amor por Merche, como todos, Cristian Castro, Sin Darte Cuenta, Tamara, Te Quiero, Te Quiero, Rosario y Mi Tierra de José Manuel Kazán, de Seguridad Social. El DVD, bueno, ya incluye la imagen de la grabación de estudio, entrevista con los artistas y lo mejor es imagen Nino Bravo en RTVE de 1969 a 1973. La única foto de Nino Bravo, un arte, ajá, todo un arte y bueno, lo que dice Industria Argentina, dice el DVD salió en Argentina. Bueno, todos los detalles, todo, dice escultura, que se menciona en el presente material. Muy bien, después de Nino Bravo, 40 años, vamos a ver este disco, este CD recopilatorio, al cual llamaron Cartas Amarillas, ¿no? El tono, el fondo amarillo, todo cartas amarillas, lo bonito de este material también es en el interior. Vamos a enseñarle acá, este, que temas contiene, para que vean esta recopilación. Dice, Cartas Amarillas, da inicio al presente material, junto con América América, Te Quiero, Te Quiero, Noelia, Un Beso y Una Flor, Puerta de Amor, Como Todos, Libre, El Tren Se Va, Esa Será Mi Casa, Elizabeth, Mi Tierra, Mi Gran Amor, Carolina, Voy Buscando, En Libertad, Mi Querida Mamá, Flor de Invernadero, Mona Lisa, Cantaré. Es una compilación del año 1994, por Poligrán Discos, Lucía Anónima, Argentina. Bueno, todos los detalles y bueno, vamos también a compartirles lo que refiere en este material. Nino Bravo, dice, fue mucho más que un gran cantante. La suya es una historia de comienzos humildes, de un talento inigualable, de lucha, de una carrera vertiginosa, de un éxito arrollador y de tragedia. Oriundo de Agelo de Malferid, Valencia y nacido bajo el nombre de Luis Manuel Ferri López, Nino Bravo fue un tenor de impresionante registro, una increíble potencia vocal y una versatilidad interpretativa sin límites. Aún con estas cualidades, los contratos discográficos no llegaban y ya tenía decidido abandonar su sueño de convertirse en cantante profesional. Trabajó como empleado de administrativo en una empresa valenciana y luego en una joyería. En 1970 llegó su hora y grabó la eterna Te Quiero, Te Quiero. El público enloqueció. Durante los siguientes 36 meses, los éxitos se sucedieron en forma imparable. Como todos de 1971, El tren se va en 1971, Noelia en 1971, Puertas de Amor también de ese año, Carta de San María en 1972, Un beso y una flor también de 72, Libre en 1973, Mi tierra en 1973. Son solo algunos de los temas que reflejan aquel descoyante suceso. A principios de 1973, las radios de toda América dieron la bienvenida a una canción destinada a convertirse en himno, América, América. En abril de ese mismo año, Nino Bravo perdió la vida, trágicamente, al estrellarse su auto en una curva de Tarancón. Solo tenía 28 años. A 21 años de aquel día, Nino sigue presente en el cariño y la memoria de su público. Por eso, vale este tributo a la voz más importante de la historia de la música popular española. Hernie, Hernie Rey. Bonitas palabras para el gran cantante, para el gran Nino Bravo. Muy emocionado, bueno, gran Nino Bravo. Y bueno, acá en esta parte de detalles de los discos compactos, bueno, en los inicios daban información de cómo se tenía que utilizar. Y el disco es de este color, el color también marrón, cartas amarillas. Ajá, en el año 1994, este salió en Buenos Aires, en Argentina. Donde hubo una buena difusión de algunos de sus long plays, luego tras su muerte también salieron otros temas que no habían salido. Y unos eran como inéditos para Argentina. Nino Bravo, tenemos acá la relación de los 20 temas. ¿Pinto? Y este, el arte del poligrán, igualito a 1994. Cartas amarillas. Muy bien, ahora nos vamos con esta colección. Nino, todos los números 1 de Nino Bravo. O este cancionero, también, mejor dicho, este material también tiene acá una amplia historia. Una amplia historia que sería largo. Y si quieren, en otro momento lo podemos leer en otro video. ¿No? Queda pendiente, si es que desean. Pueden escribir acá en la caja de comentarios. Y los subtítulos, por ejemplo, menciona Nino Bravo. Emocionada, emocionada y emocionante voz. La fuerza del destino. Compre Nino Bravo, el reportero y un DVD. De bien nacido es ser agradecido, ¿no? De palabras tanto de Miguel Ángel Ortiz Torres, ¿no? Periodista de Televisión Española. Bien, el cancionero. Todos los temas, a través de todas estas páginas, todo el material. Todos los temas, en esta oportunidad. Y contiene también un DVD, ¿no? Un DVD en la cual están los, tengo ejemplo, libre. Un beso y una flor. Te quiero, te quiero. Puerta de amor. Noelia. Mi tierra. Te acuerdas, María. Mi noche sin ti. Mi querida mamá. En libertad. Buscando. Vuelvo a estar sin ti. Y una galería fotográfica. Y bonitas fotos. Bueno, acá los detalles, los arreglos de cada uno de los materiales. También viene con un catálogo, ¿no? Todos los números 1. Un CD más DVD. Una bonita foto del cantante. Acá todos los, podemos saber, los 103 artistas, grupos que participaron de esta, en esta colección. Los números 1, ¿no? En este caso, bueno, uno de ellos es Nino Bravo. Todos los éxitos. Y el material, está acá, tanto acá está el CD. El lido compacto. Es una compilación del año 2005. Universal Music de España. Bueno, dice, hecho en Colombia y distribuido por Universal Music Colombia. Bueno, Venezuela, Ecuador y Perú. En todos los derechos. Una compilación, claro, los derechos están registrados en España. Y Nino Bravo, acá está el DVD. También, el material. Una bonita foto. Perdón, vamos. Una bonita foto del cantante. ¿Y qué temas contiene el CD? Para que tenga referencia. Todos los números 1 de Nino Bravo. Está Un beso y una flor. Te quiero, te quiero. Libre. Noelia. Sin darte cuenta. Era un tema inédito hasta ese momento. Era un tema inédito. América, América. Cartas amarillas. Esta será mi casa. Esa será mi casa. Mi tierra. Contigo soy feliz. Puerta de amor. Tú cambiarás. Nuestro hogar será el mundo. El tema libre y América, América. Es un remix. Y bueno, y tanto los imágenes en DVD que ya les hemos mencionado. Es editado en el año 2005. Una compilación de Universal Music España. En Madrid, España. El DVD está hecho y el CD en Colombia. Te dan todos los detalles del DVD. También la página donde puedes encontrar la disquera. Universalmusic.com.co y así queda este material muy bonito en la cual recopila grandes canciones de Nino Bravo y un material en DVD. Muy bien. Muchas gracias amigos por su tiempo, por llegar conmigo hasta aquí. Y siempre recordando y evocando en esta oportunidad al gran cantante Nino Bravo. Gracias por todo y seguimos hasta el próximo video con mayores canciones, mayores recuerdos. Y te invito como siempre a visitar diversas páginas que dan homenaje al gran Nino Bravo. Nos vemos, me despido y que tengan bonito día. Saludos a todos. Cuídense. Chao.